Bueno, pero la Brigada Deportiva se rescató un punto que va a ser en una cancha que va a ser muy complicada para todos los equipos de este torneo argentino. Sí, una cancha complicada contra un equipo que juega bien y que estaba dos goles arriba, entonces estaba difícil, no difícil. Por suerte el equipo reaccionó, se revelaron y se pudo empatar. ¿Qué sensación te deja el desempeño de tu dirigido? La tranquilidad que tengo es que el equipo no se entregó nunca, nunca bajó los brazos, eso es una tranquilidad grande. ¿Por qué costó tanto entrar? Le parecía que hubo pocas situaciones de gol claras sobre el arco de Barucos, ¿por qué costó tanto llegar ahí a la zona de gol? Sí, sobre el arco de Aguirre también hubo pocas situaciones claras. El rival se encuentra en ventaja y se repliega y contragolpea, que está bien. Entonces había pocos espacios para entrar, ¿no? Con buenos defensores, con buenos volantes, agresivos, entonces se habían reducido los espacios y estaba complicado. ¿Qué fue lo que intentaste en el segundo tiempo para abrir esos espacios? Abrirle bien la cancha y terminar la jugada con 2-9 en el área, que era lo que requería la situación, ¿no? Yo creo. Bueno, muchísimas gracias. Chau. Gracias. 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 Gracias.